El coronavirus causante de la COVID-19 puede permanecer en superficies como llaves, billetes, monedas, pasamanos, piso, aire, tarjetas débito y crédito, bolsas, ropa, chapas, puertas, ascensores, celulares, teléfonos, baños públicos. Por eso me lavo las manos con agua y jabón mínimo 30 segundos después de tocar un pasamanos o una baranda.